¿Qué pena me da el saberte tan triste y tan solo? Después de volar tan alto, qué duro es caer No te puedes quejar a la vida, te ha dado de todo Tuviste cariño de sobra y lo echaste a perder Qué sorpresas nos brinda el destino Tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré Mírame, no soy la misma de antes Esta sonrisa es por alguien que quiero morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Qué raro te ves, perdieron el brillo de tus ojos Qué fue del ayer de la dama segura de sí Sintiendo tu rey, el mundo se queda tan corto Hoy callas y bajas el rostro Qué sorpresas nos brinda el destino Tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré Mírame, no soy el mismo de antes Estas sonrisas por alguien que quiero morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Mírame, es un placer saludarte Mírame, es un placer saludarte E este país es un placer saludarte Es un placer salad